Perdió a su hermano tiempo atrás Su foto en la pared le trae recuerdos Al ver que me sirve más Quiero a su lado estar hasta la muerte Yo sé que su amor es para mí Soñamos un día estar con paz y juntos al fin Todo cambió para mí Todo perdí en el desastre Llorar que quiero tu amor Ya no tengo fuerzas para alzar el vuelo Oh, ¿dónde está mi amor? Ya se fue mi fuerza Hoy solo ya estoy sin fe Tu nombre grité Te doy solo a ti mi amor Soñamos un hogar con paz y juntos al fin Todo cambió para mí Todo perdí en el desastre Esta noche todo mal está Nada ya me puede ocultar No importa si me mata el dolor Si al final nuestra vida es el sol Llorar que quiero tu amor Ya no tengo fuerzas para alzar el vuelo Oh, ¿dónde está mi amor? Ya se fue mi fuerza Hoy solo ya estoy sin fe Tu nombre grité Te doy solo a ti Te doy solo a ti Te doy solo a ti Gracias por llegar al final de este video Si te gustó este cover Dale like y comparte con tus amigos No olvides también suscribirte Y activar la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que suba un nuevo tema Te dejo dos covers más Para que sigas disfrutando Eso es todo Muchas gracias Y hasta un próximo video